¿Qué es la derrota que duele? 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 Y muy contento en realidad, muy contento porque nunca bajé la cabeza, siempre seguí adelante y también estoy muy contento por la oportunidad que me da el club y el técnico y bueno, hay que saber aprovecharlo. Este tropezón es algo para aprender, para seguir y para seguir enfocándose en lo que nosotros queremos que es el ascenso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.